Mariana es hija de varias generaciones de hortelanas. Sus abuelos y las abuelas de sus abuelos siempre han cultivado la tierra de manera tradicional. Vive en una granja con animales como vacas, cabras y caballos que ayudan en las tareas. También hay una amplia zona de huerto donde cultivar verduras de hortalizas. Y es que la familia de Mariana es una familia con raíces en la tierra. Después de muchas generaciones cultivando la tierra, al padre de Mariana le convencieron de que era momento de modernizarse, de ser más productivo. Se podría obtener mucha más cantidad de verdura de la misma tierra. Así que se lanzó a probar los métodos que la publicidad ofrecía como infalibles. En vez de cultivar muchas cosas distintas, tomates, berenjenas, maíz, pimientos, empezó a cultivar un solo producto en grandes cantidades. Y en vez de usar el estiércol de los animales para abonar la tierra, compró abonos químicos para dar más fuerza a las plantas. Y descubrió el mundo de los herbicidas y los pesticidas, que son productos químicos que matan las malas hierbas y los bichos. Al principio todo iba muy bien, el padre de Mariana se especializó en el cultivo de calabacines y le salían muy grandotes. Pero pasaron los años y poco a poco la tierra iba dando cada vez menos calabacines, así que tuvo que utilizar abonos químicos. Además, las plantas eran menos resistentes ante las plagas, así que tuvo que utilizar también más herbicidas y pesticidas y cada vez más, y más, y más. Al final, el padre de Mariana se endeudó y la granja familiar terminó al borde de la quiebra. Imaginaos su cara cuando se enteró de que el problema por el que no le crecían los calabacines era que su suelo estaba contaminado por todos esos químicos. El trabajo de varias generaciones se había echado a perder y con tono triste su padre le decía a Mariana que se fuera a la ciudad y dejase la granja como hacían otros jóvenes. Mariana, que siempre había sido una chica muy cabezota, estaba decidida a ser agricultora y no pensaba rendirse tan fácilmente. Se fue a visitar a su abuela y charlando con ella se dieron cuenta de que el problema era que muchos agricultores actuales trataban a la naturaleza como si fuera su enemiga. Y no es así. La agricultura se basa en el cuidado de la tierra y el trabajo de nuestras azadas no debe provocar heridas, sino caricias y cosquillas. Mariana finalmente decidió que no abandonaría la granja, sino que la salvaría reconvirtiéndola a la agricultura ecológica. Para ello seguiría los consejos de su abuela y de otros agricultores jubilados de la zona y también se apuntó a un curso de agricultura ecológica por internet. Y desde hace siete años Mariana tiene una granja ecológica con la que seguro que no se va a hacer millonaria, pero que le da para vivir. Poco a poco Mariana se fue ganando la confianza de sus clientes. Quien probaba su verdura nunca le llamaba catadura. Al contrario, hablaba muy bien de ella y de sus productos porque eran sabrosos y saludables. Saludables con la tierra, con los animales y con la gente que los toma. Entre quienes le compran la verdura hay un grupo muy muy especial para ella. ¿Sabéis cuál? Vosotros y vosotras. A Mariana le hace muchísima ilusión colaborar con el comedor, no solo porque seáis muchos niños y niñas, sino porque sabe que sus verduras, además de vuestros estómagos, están alimentando otros modelos. Gracias. Gracias. Gracias.